Jóvenes estudiantes, tengan ustedes un buen día. Les salió el profesor Oscar Antonio Rostar y Juanima y el ingeniero Jorge Antonio Sobe de Rumiche, encargado del curso de química. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de ácidos y bases. Entonces, nos dice, a finales de 1800, el científico sueco Esbante Arrhenius propuso que el agua puede disolver muchos compuestos separándolos en sus iones individuales. Los ácidos son sustancias que en solución acuosa liberan iones hidrógeno. Por ejemplo, el ácido clorhídrico se disuelve en el agua de la siguiente manera. Como podemos apreciar, tenemos ahí la fórmula del ácido clorhídrico, dice, en solución acuosa, entonces va a liberar hidrógeno, cation monovalente, en solución acuosa, más el cloro, anión monovalente. El siguiente ejemplo, el ácido sulfúrico, dice que libera dos hidrógenos, cation monovalente, más el ión sulfato. Las bases son sustancias que en solución acuosa liberan iones oxidrilo, ¿no? Como podemos apreciar ahí, el OH negativo. Por ejemplo, una base típica de acuerdo a la definición de Arrhenius es el hidróxido de sodio. Entonces, apreciamos ahí la fórmula que dice hidróxido de sodio en solución acuosa, entonces va a liberar sodio, cation, ¿no?, solución acuosa, más los iones del oxidrilo. Luego tenemos el hidróxido de calcio en solución acuosa, entonces libera calcio, cation, divalente, ¿no?, más dos iones de oxidrilo. La definición de Arrhenius permite explicar la observación de que los ácidos y las bases se neutralizan entre sí. Si se mezcla un ácido y una base, el ión hidrógeno se combina con el ión oxidrilo, para formar una molécula de agua según, como podemos apreciar allí en la siguiente fórmula, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el ión hidrógeno más el ión oxidrilo, ¿no?, que va a dar como resultado el agua en estado líquido. Y también lo dice la reacción de neutralización de un ácido con una base produce agua y sal, tal como se indica a continuación. Tenemos ahí el hidróxido de sodio, que viene a ser la base, ¿no?, en solución acuosa, más el ácido clorhídrico, que es el ácido, también solución acuosa, entonces nos da el cloruro de sodio, que viene a ser la sal, más agua en esta oportunidad. Dos. Teoría de Bronsten y Lowry. Un ácido es toda sustancia capaz de dar un protón, en este caso, hidrógeno positivo. Y nos dice que una base es toda sustancia capaz de aceptar protones, como podemos apreciar en la siguiente fórmula. Y el ácido clorhídrico, que viene a ser el ácido, más agua. Entonces, ¿qué es lo que va a ser, dice, no?, vamos a obtener cloro, en este caso, negativo, ¿no?, que viene a ser la base, más, en este caso, el hidróneo, ¿no?, positivo. Número tres. Teoría de Lewis. Según Lewis nos manifiesta que un ácido es aquella sustancia que puede aceptar un par de electrones, y una base es aquella sustancia que puede acceder un par de electrones. Tenemos allí el amoníaco más el trifluoruro de boro. Entonces, nos va a dar el trifluoruro de boro amoníaco. Ahora, tenemos las sustancias anfóteras, también denominadas anfitrópicas, que son aquellas que se comportan en determinadas ocasiones como ácido y en otras como una base. Ahí tenemos, por ejemplo, el hidróxido de aluminio, que se está comportando, según la teoría que tenemos allí, como una base común ácido, y nos dice que, por lo tanto, el hidróxido de aluminio es un anfótero. Autoionización del agua. Especialmente, se ha demostrado que el agua es un electrolito muy débil. Sin embargo, es posible hablar de la ionización del agua, la cual se escribe de la siguiente manera, como podemos apreciar en la fórmula que tenemos, ¿no?, observando. En la imagen. La primera molécula de la izquierda actúa como base, el cual acepta un protón, y la segunda actúa como un ácido, se debe un protón. La ecuación de la ionización del agua también se puede escribir de la forma abreviada. Tenemos el agua en estado líquido, entonces, ¿qué va a liberar? Hidrógeno, en este caso positivo, ¿no?, solución acuosa, más el ión oxidrilo, ¿no?, acuoso. Para esta reacción, la constante de equilibrio allá de experimentalmente, dice, a 25 grados Celsius, es 14. Tenemos ahí, kilowatts, igual, ¿no?, el ión hidrógeno, ¿no?, entre paréntesis en este caso, y el ión oxidrilo. Tiene un valor de 1,0 por 10 a la menos, 14. Donde kilowatts se conoce como el producto iónico del agua. Dicha constante permite determinar el grado de acidez o basicidad de una solución diluida en una solución neutra a 25 grados Celsius, en este caso. Tenemos, entonces, el ión hidrógeno, igual el ión oxidrilo, igual 10 a la menos, 7. En la definición de Broster-Lowry, ambos nos dicen que los ácidos y las bases están relacionados con la concentración del ión de hidrógeno, presente en una solución. Los ácidos aumentan la concentración de iones de hidrógeno, mientras que las bases disminuyen en la concentración de iones de hidrógeno. Índice de hidrógeno, el pH, el potencial de hidrógeno. En 1909, el bioquímico danés Sores-Sorenzen, introduce el término pH, quiere decir potencial de hidrógeno, para evitar utilizar la ión, en este caso, hidrógeno, o de ión oxidrilo. En términos de exponentes negativos, y para facilitar la descripción de la acidez o la basicidad de una solución. Tenemos ahí que nos dice el pH igual, negativo logaritmo, ión hidrógeno, entonces, ión hidrógeno tiene un valor de 10 menos pH, de acuerdo a la cantidad que puede ser, 14, 7, 6, etc. ¿Sí? Entonces nos dice, ión hidrógeno, quiere decir concentración molar de iones, hidrógeno en mol sobre litro. Ahora, podemos apreciar en la siguiente imagen, el ión hidrógeno y el pH de algunas sustancias compuestas, ¿no? En este caso, si es un ácido, cuando es neutro, y cuando es una base. Vamos a mencionar algunos de ellos, como por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico, cuyo pH es 0. ¿Por qué? Porque en el ión hidrógeno podemos apreciar que es 1 por 10, como exponente 0, ¿correcto? Pero, tenemos allí el ácido estomacal, ¿no? Cuyo pH es 1, ión hidrógeno, 1 por 10 a la menos 1. Como podemos ver, los ácidos en este caso vendrían a ser la parte negativa, ¿sí? Ahora, vamos, por ejemplo, con el agua destilada. Tiene un pH de 7. En este caso, ión hidrógeno sería 1 por 10 a la menos 7. Luego podemos apreciar todo lo que es base en la parte positiva. Por ejemplo, tenemos la clara de huevo, ¿no? Y el ión hidrógeno te dice 1 por 10 a la octava. Por lo tanto, su pH es 8. Tenemos allí el antiácido, por ejemplo. Que el ión hidrógeno, 1 por 10 a la décima. Teniendo un pH de 10. Por último, podemos mencionar ahí el hidróxido de sodio, ¿no? Que tiene un máximo, el ión hidrógeno que dice 1 por 10 a la 14. Por lo tanto, tiene un pH de 14. Entonces, jóvenes estudiantes, ahí podemos tener claro ejemplo de cómo se viene comportando el pH de algunas sustancias compuestas. Entonces, culminamos con los indicadores colorímetros. Entre los indicadores más importantes tenemos el tornasol, ¿no? El papel tornasol y la fenolthaleína. Existen otros como azul de timol, anaranjado de metilo, rojo neutro, rojo de cresol, verde de bromo, cresol, etc. Bien, jóvenes estudiantes. Ahí, como pueden apreciar ustedes, tenemos una pequeña frase donde John Keats nos dice lo siguiente, ¿no? Los hombres de genio son fuerzas químicas etéreas que operan sobre la masa del intelecto neutro. Bien, una bonita frase para que cada uno de nosotros podamos ir reflexionando y teniendo en cuenta la importancia que tiene la química prácticamente en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, agradecerles por su atención y continuamos con la siguiente parte que es la solución de los ejercicios de aplicación. Aplicación.